Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la puerta del Ministerio de Educación con un grupo de vecinos que se encuentran reclamando por la continuidad de todas las obras de urbanización en el barrio Padre Carlos Mujica que fueron detenidas por la pandemia. Vamos a hablar con ellos. ¡Urbanización! 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 Nosotros venimos acá a exigir que el gobierno siga cumpliendo los trabajos para el ser en el barrio. Es muy necesario que se realice el agua, la luz, las calles, terminar todo lo que corresponde acá en el sector de la Villa 31. Estamos acá los vecinos concentrados para poder exigir que se continúe con los trabajos de urbanización de la Villa 31. Yo pienso que estamos en una pandemia, pero también estamos con muchos problemas dentro del barrio en la cual se tiene que seguir trabajando, se tiene que seguir haciendo muchas cosas para seguir mejorando la calidad de todos los vecinos que estamos viviendo hoy. Lo que venimos a pedir nosotros acá, acá somos nosotros los vecinos. Como pueden ver con vecinos de la Villa 31 del barrio Carlos Mujica, bueno, estamos viniendo pasivamente a pedir que continúe con el trabajo que se vino haciendo de urbanización y mejoramiento del barrio. El barrio que ya va a cumplir 100 años, el barrio este, dentro de poco va a cumplir 100 años. Y todavía no terminamos de arreglar las calles. Yo creo que ahora venimos a insistir que el gobierno cumpla con la ley, cumpla con la 343 que dice urbanizar el barrio. La urbanización tiene que seguir trabajándose y se tiene que seguir discutiendo para generar mejor calidad de vina para vecinos. Le mandamos para adelante porque esta es una lucha de todos los vecinos, de todos los barrios, de todos los delegados de hace muchos años y hoy en día necesitamos sí o sí que se urbanice para llegar a vivir mejor, con una buena calidad de vida para todos los vecinos. Porque los vecinos necesitamos vivir mejor, no podemos estar trancados por este tema. Tenemos que continuar con todo el trabajo que se hizo de urbanización. Porque yo creo que lo primero que se tenía que haber hecho en la revolución, este barrio por su historia, su trabajo y todo lo que ocurrió por todos esos compañeros que murieron en los 70, del padre Lujica, los mataron porque era incumplir acá esta urbanización. Entonces tratemos de cumplir con esos deseos de tanta gente que dio la vida por el barrio. ¡Viva! 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 ¡Viva!